Más información www.mesmerism.com Escales, oh my god El diablo, me puse a pensar en algo Que la vida solo es una y por eso hay que disfrutarlo Que onda, que pedo diablo, saca ya el gallo Porque ando bien prendido por el inicio de tu mando Tomando jarabe, me la paso yo a casi diario Pensando en algo, si en la vida hay algo que valga la pena Como la feria o la hierbabuena Matando diario, me la paso a ratos a mis enemigos Se las come como los canarios Son como las ratas que quieren queso Pero sin embargo, todas cuentas en la vida Si tienen los huevos, ponte bien las pilas Porque aquí en la cima no existe la envidia Everybody know how the game goes Déjame prender el churro Déjame subir a las nubes Soy como un rayo de luz Que se pierde entre la lumbre Un pase que me consume Y un jarabe en la mano Me tiene relajado porque esto lo hago diario Hoy fumando con el diablo Me puse a pensar en algo Que la vida solo es una y por eso hay que disfrutarlo Con el jarabe me la paso Toma y toma y una pluma por un lado Fumando del agua es muy contento Me la paso yo a diario El tiempo que yo tengo se me hace despacio Porque las morritas van llegando En la pista aterrizando Y una rubia por un lado El Judas en la mano persiguiendo el sueño americano Con las drogas a mi mando Mi producto va creciendo Entre la gente de mi barrio Me piden a diario Diez de jarabe en vaso Que nos tiene relajado Con este corrido me despido Un saludo a todos mis amigos Y este es el inicio De un nuevo estilo clave Su nombre privado, su estilo Déjame prender el churro Déjame subir a las nubes Soy como un rayo de luz Que se pierde entre la lumbre Un pase que me consume Y un jarabe en la mano Me tiene relajado Porque esto lo hago diario Hoy fumando con el diablo Me puse a pensar en algo Que la vida solo es una Y por eso hay que disfrutarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!